Es el jugo de 14 limones, fíjense lo que dije, 14 limones, 10 dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, 7 ramas de perejil. Esta enfermedad es facilísima de curar, créamelo. Voy a estar diciendo durante el video varios remedios y algunas información en general. Miren, primero sepan que eso es sinusitis, es una infección, es una inflamación, infección de los senos paranasales, maxilar, hemoidal, frontal, esfenoidal, todo esto. Y pues quién lo va a dañar, bacterias o virus normalmente. Y normalmente son bacterias o son virus y más frecuentemente lo que más nos importa es cuando sean bacterias. Cuando es virus, pues ni siquiera requiere tratamiento realmente, nada más para los síntomas. Bueno, a lo que voy con todo esto es que es facilísimo de atender este problema. Por ejemplo, los que más pueden causarlo es este toco con neumone, estafaurios, moraxelacatarralis y otras bacterias. Pero hay muchísimos remedios para controlar, para curar esta enfermedad con naturismo. Miren, bañarse con agua fría es sensacional. El jugo, el jugo de siete limones, tres dientes de ajo, un pedazo de cebolla morada, tres ramas de perejil, una pizca de sal de grano, una pizca de chile piquín, todo lo licúan muy, muy, muy bien. Ese jugo se llama escorpionazo. Es fuerte contra esas bacterias. Tómenlo diario, diario, diario. Las cataplasmas de barro en la cara ayudan a que rápido se drene todo ese moco. Es sensacional. Pero esto, esto que les digo es importante, pero sepan también que eso se causa porque no hay un buen drenaje. O bueno, hay una buena aclaramiento ciliar, así se llama. Hay unos cilios o unos pequeños de cabellos en tracto respiratorio alto que drenan todo el moco y toda la sustancia tóxica en los senos paranasales. Cuando no funciona bien ese drenaje normal, tiende a quedarse un poco de líquido, se infecta por la bacteria. La bacteria produce más moco todavía, etcétera. Pero mucho tiene que ver que no hay un buen aclaramiento, una buena limpieza por sus cilios. Quiero que sepan que otro remedio para mejorar la función de esos cilios, esa limpieza de los senos paranasales, es el té de eucalipto. Y no me refiero tomado, sino que hacen el té y van a hacer unas inhalaciones de este vapor del té de eucalipto. Y es sensacional contra el tema de sinusitis. También es buenísimo el jugo de naranja licuado con jengibre y con miel. Y si le ponen rábano, mucho mejor. Es formidable para curar el tema de sinusitis. Pero hay que tomárselo diario, 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 muy importante. Miren, los síntomas de sinusitis, ahí van dolor en la frente, descarga post-nasal. O sea, al abrir la boca se ve una descarga en la parte de atrás de la boca, vamos a llamarla así, en el paladar blando, en la úvula, como le quieran llamar. En la parte de atrás, para que todos hablamos el mismo idioma, se ve una descarga de moco que está cayendo constantemente. Otro es dolor facial, mal aliento, hiposmia. O sea, hiposmia cuando el paciente, hiposmia es cuando el paciente no puede oler o baja su capacidad de olfato. De olfato, porque no oler nada, se llama anosmia. También síntomas como nariz tapada, fiebre, tos, alguna combinación. Todos estos pueden ser los síntomas. Y claro, en el hospital le van a dar antibióticos, obviamente, ¿verdad? No sé, algún tipo de penicilina o clindamicina, una cosa de estas, septiaxona, alguna cosa así, ¿no? Que ciertamente sí van a hacer que se curen muchos pacientes, la verdad es que sí. Pero, escúcheme muy bien lo que le digo. La mucosidad que tengan en los senos panasales se forma, y escúcheme muy bien, es por comer tanto lácteo y harinas. Entonces, háganme caso, por eso se forma el moco, porque ustedes comen muchos lácteos y muchas harinas. Al suspender harinas y lácteos, es impresionante el cambio del tema de sinusitis. Impresionante. Créanme que todos los humanos nacimos para ser felices, para vivir en plenitud, para vivir la vida, no para tener miedo. No tengan miedo, vivan su vida con todo, con plenitud. O sea, sean tan felices como Dios se los permita y tengan la capacidad de desarrollar sus habilidades al máximo. Porque a eso venimos aquí al planeta, a desarrollarnos al máximo. Si usted es muy bueno para jugar fútbol, conviertas en el mejor jugador de fútbol. Si es bueno para hacer negociaciones, hágase abogado y haga buenos tratos para sus clientes. Es decir, desarrolle sus habilidades. En lo que vea que sea bueno, desarrolle su habilidad. No tiene nada de malo. Es buenísimo. A eso vinimos aquí al planeta. Y créanme, cuando le digo, cada ser humano vino aquí al planeta. Y todos tenemos, se los digo en serio, todos tenemos dentro un gran maestro, un gran Buda, un Jesús, un Zoroastro. Hay que despertar ese gran maestro que lo tenemos adentro. Pero solamente despierta con meditación, con ejercicio, con dieta vegetariana, haciendo el bien, diciendo la verdad. Es algo muy difícil. Si no puede decir la verdad, al menos no mienta. Y diga, ¿sabe qué? No quiero decir nada. Porque no quiero mentir. Eso es honorable. Está bien. Sería mejor decir la verdad, pero a veces no es prudente decir la verdad. O no sabemos cuál es la verdad. Simplemente, ¿no? Les digo algo. Tenemos ese gran maestro adentro. Pero también tenemos una bestia adentro. Que nos está pidiendo cigarro, alcohol, drogas, comer mucha carne, comer mucha azúcar refinada, comer mucha porquería. Esa bestia nos está pidiendo tener celos, envidia, ser tiranos, ser unos malditos hasta cierto punto. Tienen que controlar esa bestia. Y créanme, todos lo tenemos. El verdadero poder es el control de uno mismo. No es controlar a los demás. Porque tener un control total sobre alguien más, eso no es poder. Eso es tiranía. Eso es corrupción. El poder real es el control de uno mismo. Eso sí es poder. Yo lo que les enseño aquí a los pacientes al cambiar de alimentación, con dieta vegetariana, con las plantas medicinales, al bañarse con agua fría, al hacer ejercicio, todo lo que les enseño aquí en el consultorio Herbol, es para que tengan poder sobre ustedes mismos. Y nadie más tenga poder sobre ustedes, ni siquiera yo. Ustedes son los que determinan su vida. Nadie más. Así que dejen de poner excusas. Ah, yo tengo sinusitis dos veces al año. ¿Por qué será? Ah, es genética. Es por donde vivo. Es que donde vivo hay mucho polvo. Es que mi papá también tiene sinusitis. No ponga excusas. Deje de poner excusas. Hágase responsable de su vida. Es porque no tiene un buen aclaramiento de los cilios. Es porque no está, es porque está comiendo mucha leche, mucha mantequilla, mucha carne, queso, porque está con muchas harinas, mucho pan, muchas malteadas, etcétera. Mucho tiene que ver eso. Al comer tantas harinas y lácteos, se forma una especie de caldo de cultivo que llega a cualquier bacteria, se infecta y se hace un desastre adentro. Pero mucho fue por la mala alimentación. Créame lo que le digo. Créamelo. Y también tiene que ver la parte emocional. Importantísimo. Todas las enfermedades, absolutamente todas, mínimo el 50% tiene una parte emocional, mínimo el 50%. Fíjese lo que le digo. Lean libros como El poder está dentro de ti. Tú puedes sanar tu vida de Luis L. Hay y muchísimos otros más. Otro remedio para eliminar el tema de sinusitis es que tome el jugo. Hay un jugo buenísimo que se llama El tónico de la vida. Mira, apúntenlo porque está buenísimo este. El jugo que les dije hace un momento que se llama escorpionazo es bueno. Pero ese jugo es para nenas. El que les estoy diciendo ahora, ese es para hombres. Es el jugo de 14 limones. Fíjense lo que dije. 14 limones. 10 dientes de ajo. Un cuarto de pieza de cebolla morada. 7 ramas de perejil. Un cuarto de pieza de betabel pelado. 4 cucharadas de miel. Todo se licúa perfectamente bien. Bien, 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 bien licuado. Y no se cuela y se toma todos los días. Es un antibiótico poderosísimo. Y van a ver que eso hace que se cure de la sinusitis. Porque se cura. Amigos, recuerden que vamos a dar las clases de meditación que inician el 4 de marzo. Van a ser presenciales también en línea. Anótense aquí en el WhatsApp para que los inscribamos al grupo de la meditación. Se llama meditación Elenius. Van a aprender muchísimo. Créanmelo. Nuestra colaboradora va a dar las clases. Es buenísima ella. Y la gente que quiera venir a consulta aquí a Herbol porque tiene gastritis, úlcera gástrica, reflujo gastrofágico, colitis, asma, enfisemia pulmonar porque tiene estreñimiento, polipos, porque tiene úlceras varicosas, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión. Ya me entendieron. Para muchas enfermedades, vengan aquí a Herbol. Estamos en dos domicilios. En León, Guanajuato, aquí. En Guadalajara, Jalisco, aquí. Y también pueden llamar al teléfono que está aquí en pantalla. Y con gusto los atenderemos. Tenemos tres líneas para atenderlos. Tres líneas para atenderlos. Llamen al WhatsApp que está aquí. Tenemos pacientes de todo el mundo vía telefónica con excelentes resultados. También no quiero hacer puros anuncios. Ya me entendieron. Llamen para que se queden atender. Y si no quiere atenderse, pues no venga. Hay gente que no quiere curarse. Es increíble. Hay gente que prefiere usar la enfermedad para manipular a los demás. Y así no tiene que trabajar. Así pueden poner excusas para no tener responsabilidades, etcétera. Bueno, ya se nos acaba el tiempo del programa, amigos. Así que hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!